Video análisis de otro de mis patronos, en este caso una patrona con cámara subacuática grabado desde abajo del agua y también grabaciones por fuera del agua, grabaciones aéreas que se ve muy bien. Vamos a ver un poquito como nada y enseguida empezamos con el análisis. Muy buenas gente, en plural a todos, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching y como estamos viendo, video análisis de otro de mis patronos, en este caso una patrona Adri, Adriana de Cartagena Colombia, muchísimas gracias por el apoyo en Patreon, si no sabes lo que es Patreon ahí te dejo un video donde explico un poquito, donde puedes enviarme tus videos de natación, carrera, bicicleta, lo que quieras para que analice y te ayude y también a través de Patreon ya saben que la gente me está apoyando para que pueda seguir adelante creando más contenido en este canal. En este caso estamos con el video análisis, ya hemos visto que Adri, genial, se ha esmerado mucho y ha hecho vídeos subacuáticos, aunque los grabó de noche, pero se ven bien debajo del agua para corregir varias cosas, de hecho hay cosas que se ven ahí, que en la cámara desde fuera del agua no se ven, así que genial. Vamos a ir alternando un poquito parte del video, verla nadando, voy a ir haciendo las correcciones en el momento y voy a volver aquí y voy a explicar algunos ejercicios específicos para cada fallo en concreto, así que al lío. Bueno Adri, empezamos con el análisis, hay cuatro fallos principales que vamos a corregir y aquí lo puedes ver, pausa tus manos, haces siempre punto muerto, que una mano espera a la otra para salir a la abrazada siguiente, ahí hay una pausa, llega esta y esta todavía está y llega esta y todavía está la otra, eso es punto muerto que es un ejercicio de técnica que se usa para determinadas personas, pero no hay que hacer el crawl normal así. Ese sería el primer error, el primer fallo grande que se ve, vamos a volver a empezar y te voy a mostrar otro segundo fallo, que es el de la coordinación, este brazo va a venir por fuera del agua y sabemos que cuando entra y se extiende hay que patear con la pierna opuesta y acá estamos viendo que el brazo viene y se está preparando la pierna del mismo lado para patear, ahí entre el brazo hubo la patada del mismo lado y esta nada, recién ahora se está elevando para hacer la patada. Venga, lo seguimos viendo, ahora te voy a mostrar los otros dos fallos que hay con la cámara subacuática, que está genial que pudiste hacer la grabación subacuática, bueno aquí vamos, está nadando para el mismo lado, cámara subacuática y se puede ver claramente el punto muerto, pero también podemos ver cadera y piernas muy hundidas, que con la otra grabación desde fuera no se notaba tanto y aquí lo vemos que sí, que va bastante hundida. Lo volvemos a poner, punto muerto, clarísimo y fíjate el espacio que hay aquí, luego se ve mejor también y cadera muy hundida respecto a la superficie del agua, eso frena muchísimo. Ahora vamos a ir viendo ejercicios para corregir eso sin problema. Bueno Adri, vamos primero con el punto muerto, lo que has visto, punto muerto, punto fijo, es que vas nadando y se encuentran las manos adelante. Ejercicio que te voy a poner, supongamos que estoy nadando en esa dirección, va, hago la abrazada y cuando la mano viene por aquí me toco la cabeza, me doy un golpecito en la cabeza, suave, vale, no te vas daño. Es un toque, que esto te indica cuando tocas aquí, que esta mano se empieza a ir. Va, pin, va, toco, va, toco. Es la señal para que el brazo que está al frente se empiece a bajar. Te va a venir genial, pero genial, nadar con tuba frontal. El tubo frontal, aquí te dejo una imagen. ¿Qué es lo bueno de la tuba? Que vas todo el rato con la tuba respirando, mirando al frente y puedes ir controlando tus brazos. Que cuando este está por aquí, ya sea que te toques la cabeza o no, pero que este se vaya. Si tú vas nadando y te encuentras con esto delante, es que estás cayendo en el punto muerto. Referente al punto muerto, hay otro fallo que viene asociado, que influye mucho en la velocidad y es este. Mira, tú cuando haces punto muerto, el cuerpo, los hombros se ponen planos. Tú vas nadando y haces rolido, hombro abajo, hombro arriba, perfecto. Pero cuando este llega, se estabilizan los hombros a la misma altura y sale la otra abrazada. Esto hace que al tú llevar tus hombros altos, la tracción pierde superficie de agarre, pierde zona de tracción, donde tú estás apoyándote en el agua, cogiendo agua, haciendo el jalón, el latigazo al final. Ahora lo vas a ver, que voy a poner de vuelta el vídeo, que tú haces el agarre, la abrazada, muy sobre la superficie del agua. Si lo hicieras cuando corresponde, aquí, este hombro está un poquito más hundido y puedes coger más agua. Ahora lo vas a ver. Vale, ahí vamos viendo lo del punto muerto y para que veas cómo la zona de tracción de la abrazada, el brazo está muy en la superficie. Coge menos agua. Si estuviese un poquito más hundido, porque aprovechas el rolido con este hombro un poquito más abajo, cogerías más agua. Aquí es como que vamos patinando. El agarre es muy superficial, va muy por arriba y le falta profundidad para poder coger, agarrar un poquito más de agua en la zona del jalón, de la tracción, del tirón, del empuje, del latigazo, con todos los nombres que tenga. Aquí, ¿ves? Estamos haciendo la abrazada y está parte del brazo fuera del agua. Estás perdiendo tracción. Y aprovecho esto mismo, vuelvo para atrás y te quiero mostrar otro error también que hay, que este no es entre los errores grandes, pero bueno, para que lo veas. Respiración atrasada. Tú aquí estás respirando y se te echa el brazo encima de la cara. Vamos a verlo. Aquí se nota, ¿ves? Que estás respirando todavía, está tu cara aquí y el brazo ya pasó. Te está golpeando prácticamente la cara. Esto también quita bastante deslizamiento. Y aquí lo vemos de vuelta. Haces la abrazada, todavía estás respirando y el brazo por delante. Seguimos avanzando. Adri, error número uno, que ya estás corrigiendo, el del punto muerto. Error número dos, el de la coordinación. Para esto, también te dejo vídeos por aquí. De hecho, tengo una lista de reproducción con varios vídeos, pero hay un ejercicio que es el principal y te lo describo aquí, aunque está en los vídeos. Ideal trabajarlo con las dos aletas en los pies y vas a hacer una patada por una brazada. Vas a nadar en punto muerto, que no te va a costar, pero ojo, no lo repitas luego, solo para el ejercicio. Brazos en punto muerto, haces un brazo y cuando va a entrar al agua, preparas la pierna contraria, pum, el patadón. Y la otra, la pierna contraria, pum, el patadón. Es una patada por una brazada, cruzado, cruzado. La aleta de este pie te empuja esta mano para adelante. Ahí pateo y ahora viene esta y este pie te va a empujar ahí para adelante. Una patada por una brazada, no hagas más movimientos. Si llevas las piernas así, te vas a confundir. Es para marcar bien ese golpe cruzado aquí y aquí. También debajo del vídeo voy a dejar otros enlaces, por ejemplo, uno de los primeros vídeos que hice, que muestro también este ejercicio. Y aquí con esta grabación subacuática, vamos a ver un poquito lo que decíamos, cadera hundida, cadera hundida. Fíjate dónde está la superficie del agua, la distancia que hay en la cadera y este arco, que es una lordosis. Hay que trabajarla y ahora te voy a mostrar cómo. También te dejo un enlace por aquí arriba de un vídeo que hice de posición hidrodinámica, pero esto se trabaja con plancha. En vez que esté plancha, el ejercicio es así de plank. En vez que esté este arco así, tendríamos que tratar que esté recto. Eso te va a ayudar a levantar todo el cuerpo más en la superficie y estar más horizontal. Como el brazo, que está perfecto, ¿sí? Que solo te estoy diciendo las cosas malas y este brazo está perfecto. El fallo número 3, error número 3, cadera hundida, piernas hundidas. Es algo súper común y que se puede corregir. He comentado del ejercicio de plancha, plank, el famoso de apoyar antebrazos y hacer una plancha en el suelo con el cuerpo. Dejo vídeo también, que hay uno que tengo de posición hidrodinámica, donde muestro este ejercicio y las variantes que puedes hacer, pero para hacer nadando, bueno, también hay ejercicios ahí en el vídeo y lo que te dejo abajo, pero hay uno que es fundamental. Con un churro, un corchito de estos de que hay en todas las piscinas, te lo pones en los pies, juntas las piernas, apoyas los pies ahí y vas a nadar coroll sin punto muerto, vas a nadar coroll normal. ¿Qué pasa? Tu cabeza, esta es tu cabeza, lo normal tú la llevas alta para ir respirando. Tus pies, como están apoyados en el corchito ese, se van a levantar, cabeza, pies, pero tu cuerpo, lo normal es que hace esto, hace un arco. Vale, tú lo que vas a hacer es con tus pies que están apoyados aquí, fuerza para abajo, apretando abdomen, levantando culo, entonces tu cuerpo en vez que esté así, tiene que estar así. ¿Vale? Tú haces fuerza y levantas. Ese arco lumbar, esa lordosis que había, apretando abdomen, lo vas a enderezar. Te tienes que apoyar en los pies que están en el churro ese para apoyar ahí y poder levantar el culo. Me río, venía pensando, nota al margen, si esto es entre paréntesis. A ver, que yo hablo y digo levantar el culo. Perdón, estoy en España y aquí en España al trasero se le dice culo y no es ninguna grosería, ninguna mala palabra. Por ejemplo, en mi Argentina natal a esto, al trasero se le dice cola. Decir culo es grosero, es mala palabra. Pero bueno, aquí me acostumbré porque aquí es lo normal, es como se llama. No sé, Adri en Colombia, lo siento, o a la gente en la parte del mundo donde esté, no es ser grosero, ¿vale? Vamos a llamarle glúteos. Y otro error, el cuarto, el cuarto error importante, importante, este codo que me apunta hacia atrás, el famoso codo caído, que hay que controlar, el codo en punta hacia atrás. Recordamos que al hacer la brazada, esta parte del brazo debe estar hacia adelante y esta parte del brazo debe estar aquí, ¿sí? La posición del brazo sería aquí y aquí, para poder coger más agua, no con el codo en punta hacia atrás. El famoso codo alto, esto es codo bajo, codo caído y al revés sería codo alto. Aquí te dejo, vídeo, codo alto. Y ahora te explico un par de ejercicios. Siempre lo digo y lo recuerdo, lo más importante para avanzar en el cron es el codo alto. Es lo que te permite coger, agarrar más agua y ir hacia adelante. Entonces, tengo vídeos también sobre codo alto, dejo en descripción porque tengo varios, ahí no me van a entrar todos. Pero hay un ejercicio que puedes hacer que a mí me gusta, con tuba frontal también va muy bien, o sin tuba frontal y de paso practica la respiración bilateral para los dos lados, que también es algo que tienes que ir practicando. Es media brazada y vuelvo. Media brazada y vuelvo. Brazada completa con respiración. ¡Pum! Y la otra, media. Media brazada completa con respiración. Entonces, vas a respirar de los dos lados. Si te lo hago lateral, el movimiento del brazo es, ahí, codo alto, vuelvo. Ahí, codo alto, vuelvo. Y ya la brazada completa con su respiración. Y lo mismo lo trabajas del otro lado. Codo alto, vuelvo. Codo alto, vuelvo. Con la tuba frontal también si la tienes, puedes ir nadando y mirando cómo lo estás haciendo, que no haces punto muerto y cómo se levanta el codo y coges el agua ahí. Sí, recuerda, aprovechar el ronido. Cuando este brazo viene, si tocas la cabeza y este se empieza a ir, todo el brazo está más hundido y puedes coger más agua. También con la parte del brazo y antebrazo. Tú, como te ponías plana y tirabas por aquí, esto estaba fuera del agua y tienes menos superficie o zona de contacto para hacer la tracción en el agua. Ejercicios que puedes ir aplicando, que puedes ir viendo y de autocorrección. Bueno, para ir cerrando, Adri, lo siento que te he marcado todos los errores, que bueno, esa era la idea. Como cosas positivas, haces muy bien la brazada, que el brazo entra en la línea del hombro y se extiende bien. Solamente cuando respiras, haces una rectificación con el brazo, porque te estás apoyando en el agua. Un error menor, que luego corregiremos. Pero el brazo va bien en la línea del hombro, se extiende bien debajo del agua. Luego tiras un poquito por afuera, pero bueno, es por lo del punto muerto. Ya lo iremos corrigiendo. Respecto a las patadas, aunque no está coordinada con los brazos, no hay coordinación, la patada es buena. Tienes una buena patada. Sale desde la cadera, se flexiona la rodilla, pero siempre hay que flexionar la rodilla. No hay que sacar la patada de la rodilla. Patada de futbolista de 90 grados. Pero la rodilla sí se flexiona para darle más impulso. Tu patada es buena y cuando levantes más cadera y la coordines con los brazos, va a estar perfecta. Espero que apliques todos estos ejercicios, que en dos meses, tres meses, que lo hayas practicado, me envíes de vuelta estos vídeos con todas las correcciones y ver si puedo sacarte algún otro fallo y seguir corrigiendo. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguimos atentos porque seguimos entrenando, porque seguimos progresando, porque seguimos mejorando. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!